Que quedó dentro del área, Carlos Humberto González El que despeje es ancho Y aquí puede, si hay control por parte de Gaitán Quiere sofrater desde el medio campo ¡Gol de Gaitán! ¡Bolazo de Walter Gaitán! El séptimo para él en el torneo ¡Bolazo de Walter Gaitán! Hay que destacar la labor de la Católica Porque si hacemos un repaso Nos damos cuenta que Bulhubasic Lo más difícil que tuvo fue el penal ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol Ramírez! ¡Gol! 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 Le va a pegar y pierde a la derecha ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡En los tires! ¡Messianguiñá! ¡Qué golazo acaba de hacer! ¡Qué bárbaro! Se acabó el partido, ¿eh? Pues sí, se acabó ¡La re... ¡Holander! 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 ¡Pítele ya! ¡Ener! ¡Valencia de derecha! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es tan loco, Valencia! ¡Es tan loco, Ener! ¡Uno! ¿Quién saca? ¡Pero viene Guiñac! ¡El disporo! ¡Golazo! ¡Ulalá! ¡Messianguiñá! ¡Golazo que mata! ¡Qué golazo del francés! ¡Que se tuvo la confianza! ¡Le metió un golazo! ¡Encerrada jugada! ¡Aca no hay parada de lugar! ¡La va a tomar Guiñac! ¡La va a tomar! ¡La va a tomar! ¡La va a tomar! ¡La va a tomar! ¡La sacó el arquero! ¡Gol! 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 ¡Del Tigre! ¡Gol! ¡Cornero, Barbadillo, el balonazo! ¡Que busca la gran! ¡Bien manejada la pelota por Alfredo Jiménez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Borsati! ¡Gol! 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 ¡De Borsati! ¡De Borsati! ¡Y también equilibrio mental! ¡El equipo tampoco se pierde! ¡Ah, ya viene el centro peligroso! ¡Remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Tigre! ¡Gol! ¡Esa lo metió! ¡El gol quiere la semana para que! ¡Y me dio un cuantazo letal! ¡Está ganando Tigre! Todavía, todavía no tiene la Cacel, la mente de servicio. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dueñas, dueñas, 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 dueñas! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! ¡Gol! ¡Qué energy! ¡Vicester! ¡Vacestamos! ¡Voy! ¡Vacestamos! 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 Gracias por ver el video.